La gente no piensa en el futuro Lo que puedes lograr Pero aún no saben que tú puedes El mundo cambiar Levántate ahora y di conmigo Lo puedo lograr Si tienes a Cristo en tu vida Tú vas a ganar Crees, todo es posible Porque con Cristo Somos más que vencedores Crees, mira hacia arriba Porque con Cristo vencerás Y no hay nada imposible para Dios La gente no piensa en el futuro Lo que puedes lograr Pero aún no saben que tú puedes El mundo cambiar Levántate ahora y di conmigo Lo puedo lograr Si tienes a Cristo en tu vida Tú vas a ganar Crees, todo es posible Porque con Cristo Somos más que vencedores Crees, mira hacia arriba Porque con Cristo vencerás Y no hay nada imposible para Dios Y yo sí creo en su poder Y yo sí creo en su poder Y yo sí creo en su amor Y yo sí creo en su amor Y yo sí creo que él venció Y yo sí creo que él vensió Yo creo que él resucitó Yo creo que él resucitó Y yo sí creo en su poder Y yo sí creo en su poder Y yo sí creo en su amor Y yo sí creo en su amor Y yo sí creo que venció Y yo sí creo que venció Yo creo que resucitó Creer, todo es posible Porque con Cristo Somos más que vencedores Ven, mira hacia arriba Porque con Cristo vencerás Y no hay nada imposible No hay nada imposible Para Dios Gracias por ver el video